Estas niñas saben, tres pushy en el carro caben Bombi, hecky, casi un cabe, que esta party no se acabe Que esta party no se acabe Ella es una fiera pero camina suave Estas niñas saben, tres pushy en el carro caben Bombi, hecky, casi un cabe, que esta party no se acabe Te cautiva con su baile, dos taques no pare Una diva en la pista, no hay nadie que la agarre Lanza mensajes picantes, le encanta el encaje Puro de madre, me dice dame, hazme madre Un día no sale, otro monta carnavales Placer esa base de técnicas ancestrales Pa' olvidar los males, ella hace malabares Modales, los deja en la calle Cuando entra el juego es imparable Sabe como hacerlo pa' sacarte los colores Tiene una sonrisa que en la cara no le cabe Unas curvas en las que tu vista hace de rapes Hace de rapes Coffey, relax Estas niñas saben, tres pushy en el carro caben Bombi, hecky, casi un cabe, que esta party no se acabe Ya, que esta party no se acabe Ella es una fiera pero camina suave Estas niñas saben, tres pushy en el carro caben Bombi, hecky, casi un cabe, que esta party no se acabe Te cautiva con sus bailes Dos taques no pares Una diva en la pista, no hay nadie que la agarre Niña, ni siquiera sabes lo que significa Ella quiere tener las tetas de silicona Papá, dale pasta pa' salir de drogas líquidas No tiene bastante con los fines de semana Menuda paga, se le va a quedar a la ninfómana A todas les gusta, ya sea pa' ya o gitana Algunas se acercan cuando huele a cama Verla en cama o verla en coma Anda, llámame si tienes dudas Y si no eres como todas Estas niñas saben, tres pushy en el carro caben Bombi, hecky, casi un cabe, que esta party no se acabe Ya, que esta party no se acabe Ella es una fiera pero camina suave Estas niñas saben, tres pushy en el carro caben Bombi, hecky, casi un cabe, que esta party no se acabe Te cautiva con sus bailes Dos taques no pares Una diva en la pista, no hay nadie que la agarre Y también, es una fiera como todas Una llave en la pista, no hay nadie que la agarre La founda que la agarre no se acabe No hay nadie que la agarre Que esta party no se acabe Y también comer, que la agarre superiority no se acabe Y ya seaemo Hagalo Que esta sucedida Y yasp 추 16